No tengo ganas de ver a nadie. Retírate de aquí. Ven conmigo, Yeneth Kalfa. La sultana quiere verte. Dile a la sultana, Kusem, que no estoy disponible. Que estoy en los baños. Te informo que es la sultana madre quien quiere verte. ¡Vamos! Adelante. ¿Usted requirió mi presencia, mi sultana? Acércate. Hay algo que he estado pensando por mucho tiempo. Dada tu vasta experiencia en el harem, me gustaría saber tu opinión. Sería un honor. Por supuesto que se la daré dentro de mis capacidades. No he sido capaz de nombrar una tesorera para el harem. Porque no ha habido nadie en quien confiar. El trabajo lo hace una de nuestras sirvientas. Hasta que encontremos a la definitiva. Que al agua arde su alma no es fácil ocupar el lugar de Dudu. Además, no es que no tengamos muchos tesoreros con experiencia. ¿Quién piensas tú que debería ser? Bueno, ¿quién piensa usted que es la mejor opción? Madre sultana. He pensado en si tú serías la adecuada. Yo. No lo sé. ¿Usted cree? ¿Por qué no, Jeanette? Has estado aquí por años. Sabes cómo funcionan las cosas mejor que muchos de nosotros. También eres enemiga de la sultana Safiye. ¿Pero qué quiere que haga yo a cambio? Yo... Que pongas distancia entre tú y Kofsem. Estarás de mi lado, pase lo que pase. Muy cercana a mí. Necesito ser capaz de confiar en ti, ¿entiendes? Lo siento, sultana. Ahora no sé qué responderle. Tómate tu tiempo, Jeanette. Piénsalo. Piensa en la reputación que esto te dará. Piensa en la fortuna que tendrás. Y en el poder. Piénsalo. Regresa esta noche. Y dime qué decides. ¿Qué decides? ¡Atención! La tesorera del harem, Jeanette Hatun. José me está fanfarroneando. Tiene grandes ambiciones. Es como un incendio. Sin control. Basta mirarla a los ojos. Si no la detenemos a tiempo, Dervish, el incendio crecerá. Nos quemará a todos. Se convertirá en un problema como la sultana Safiye. No olvidemos que fue su prodigio. Estoy consciente, sultana. Pero no olvide que ella es la favorita de nuestro sultán. Actúe en silencio, sin despertar ninguna sospecha. Eso es lo que haré. ¿Alguna novedad de Mehmet Jiray? Hoy me amenazó abiertamente. Por eso temo que tenga alguna intención en contra de su majestad. Por eso voy a detenerlo. Ya debiste haberlo hecho, Dervish. Él es el único que sabe tu secreto. Él y el maldito de Reyhan. Es su última noche. Ninguno de los dos volverá a ver la luz del día. Que la sultana madre sepa que estamos aquí. No tengas miedo. Si tomas la decisión adecuada, todo estará mejor, créeme. Que Alá me conceda sabiduría. Sultana. Sultana. ¿Tomaste una decisión? Usted conoce mi pasado. Una vez tuve la oportunidad de ser una sultana. Sin embargo, esa oportunidad se esfumó. Pero ahora usted me está ofreciendo el lugar más alto de todo este palacio. ¿Cómo negarme? Es lo que esperaba de una mujer inteligente como tú. Con este símbolo, te promuevo oficialmente a tu nuevo cargo. Y como dije, desde ahora, mantendrás distancia de la sultana Cosén. Tu única lealtad será hacia mí. Con este símbolo principal, También ac movece a la spentad ventaja. Con este símbolo совсем a duty por Huang. Que se lo aunque sea más importante. Con este símbolo. Van de atleta. ¡ialtente no devuelves! Adelante Finalmente, Jeanette Toma asiento Discúlpeme, Sultana Debido a mi nuevo cargo Desde ahora tendré que guardar distancia con usted Porque ahora está cara a cara con La tesorera del área Por fin lo conseguiste, Jeanette Felicitaciones Yo soy que la felicita a mi Sultana Fue un gran juego el que le hizo a la Sultana Handan Lo creyó fácilmente La mente reconoce caminos, Jeanette Intentaría lo mismo si estuviera en su lugar Pero yo gané Tu trabajo comienza ahora Y será el más importante No te alejes de ella, gánate su confianza Y estaremos un paso adelante de ella No se preocupe, mi Sultana Hatiaga Mi Sultana Retírate de mis aposentos y no vuelvas ¿Qué fue todo eso, Jeanette Calfa? ¿Qué voy a hacer ahora, Hatiaga? La Sultana Cosén piensa que soy su enemiga La Sultana Handan será cargo de ti No temas Te mantendrá a salvo Estarás bien Vámonos No temas No temas No temas